EL PELOTUDO Él, soy yo, Mario. Ah, hola, sí, ¿cómo te va? Bien, habrá sido el pelotudo que le dio el número de mi celular. Y este es el mejor lugar, porque acá duermo yo cuando tengo quilombo. Tengo que ir hasta el local a mostrárselo a Eduardo, cómo funciona. ¿Y un peso? No. No pesos. Everybody else takes dollars. La concha de tu hermano. Es mi amigo, es así. Les pido una semana que esto pase y ya está, ¿ok? ¿Vos de dónde lo conocías a mi papá? De un yacimiento, en Madrid. Eduardo, no es una boludela lo que tengo que hacerme. Hace tiempo que vengo teniendo problemas. Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. ¿Lo sabías? No. Hay cosas que no me acuerdo. No sé si pasaron o no. Andrea, Mario se fue. Son cosas que pasan. Vos tenés todo el derecho del mundo a que abrí todo el día tirada de la cama. Pero yo no, ¿no? Salí. Abrís la puerta. ¿Querías hacer algo por tu hermana? Al final Mario tenía razón. Y vos. ¿No te conviene comer más despacio? Te puede hacer mal. Aparte es un asco. No te conviene que hacer algo por tu hermana. No te conviene que hacer algo por tu hermana. Adiós. Gracias por ver el video.